Cuando armamos la fundación o cuando repensamos la fundación primero quisimos reorientar los objetivos hacia cosas que fueran más importantes para el país y para YPF y segundo dijimos que era muy importante de alguna manera articular las cosas que hacíamos con el gobierno nacional muchos nos preguntan siempre por el gobierno como si el gobierno fuera una mochila de plomo que cargara YPF y en realidad yo creo que en la fundación misma es donde hemos demostrado que es todo lo contrario que podemos hacer cosas que nosotros solo no podríamos hacer y que a su vez el gobierno nacional hoy en toda esta gestión nos ha estado potenciando entonces bueno este es un ejemplo concreto, es la primera vez que apostamos a posgrados es la primera vez que apostamos a posgrados en el exterior con lo cual para YPF y para la gente que va a participar en esta beca tiene una relevancia importante y repito nuevamente no lo podríamos haber hecho solo así que quería agradecerte acá personalmente adelante de nuestra gente y adelante del consejo directivo de la fundación que nos apoya con ideas y también están acá los rectores, está Filmus que todos ellos desde sus puestos han hecho que hoy la fundación sea una fundación mucho más activa de lo que era en el pasado para nosotros poder colaborar con YPF hace poco más de un año que recuperamos esta empresa símbolo de los argentinos, símbolo de todos nosotros y realmente en poco más de un año el cambio es notable están revirtiendo décadas y décadas de abandono, décadas y décadas de que se hubiera perdido un rumbo y recuperándola como corresponde, como una empresa fuerte, líder, pero fuertemente argentina que es lo central por su nombre, por lo que significa en la historia, por lo que significa en todo sentido y por eso para nosotros en este caso particular de este programa de CAR que tenemos que apunta claramente a todas cuestiones vinculadas a la ciencia y la tecnología este es el primero que armamos directamente con una empresa nosotros veníamos trabajándolo a nivel ministerios, a nivel de la administración central pero estamos trabajando con una empresa justamente para dotarlo de las capacidades técnicas de primer nivel internacional para poder llevar adelante esta función porque de alguna manera son los recursos públicos los que a través de programas como este dan posibilidad que las empresas públicas, privadas, etc. tengan el desarrollo del país poder tener este nivel tecnológico y poder aplicarlo concretamente al desarrollo de nuestro país ¡Gracias!